¡Suscríbete al canal! No me llames así. Madame está bien. ¡La ceniza! ¡La sirvienta! ¡Nicienta! ¿Se encuentra bien? Señorita, ¿cómo suelen llamarla? No importa cómo suelen llamarme. Lo siento. No es culpa suya. Ni suya, me imagino. Espero volver a verla. Lo mismo digo. Cariño, hay más bondad en ti de la que la mayoría de la gente podría siquiera soñar alcanzar. Es un viejo vestido de mi madre. Sería una ofensa llevarte a palacio con esos andrajos. No te permito que asistas al baile. Disculpa, ¿por qué lloras? ¿Quién es usted? Mucho mejor. Mi hada madrina. A ver, ¿y los ratones? Están hechos de cristal. Y los encontrarás muy cómodos. Márchate, porque vas a asistir al baile. Todos te están mirando. Créeme, te están mirando a ti. Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hay magia. ¡No! He de volver a verla. ¿Estás buscando esto?